¡Hola a todos ustedes, damas, caballeros y demás! ¡Bienvenidos a la edición inaugural de Freak Point! El programa guionado, dirigido, producido y conducido por Sebastián Castro para el deleite de todo aquel que quiera escucharlo. Quedate sintonizado, que arrancamos con un programón preparado especialmente para el deleite de ustedes los oyentes y principalmente para que la profe me ponga un 10. Pero antes, el reporte el tiempo con nuestro especialista en Google para que, si te mandan a ir por la sombra, sepas si tenés que llevar a Benito o no. ¡Adelante, Sebastián! ¡Gracias, Seba, querido! La tarde está calurosa, la temperatura actual es de 26 grados y sensación térmica de 28. La humedad es del 12% y el cielo está totalmente despejado. Tip del tiempo, birriten la vereda y a contar los mambos, como dirían por ahí. Pasemos ahora con la sección deportiva con Sebastián, que nos contará las últimas noticias de los eSports. World 2021 Comienzan los cuartos de final del mundial de League of Legends. Tras una apasionante fase de grupos, World 2021, el mundial de LOL, vuelve al ruedo este fin de semana. El primer partido de cuartos será entre T1 y Hangwo Life Sports, que se resume en un choque entre los dos mejores carrileros centrales del mundo, con Faker enfrentando a Chobi. El sábado vamos a tener el choque entre los equipos chinos que siguen en carrera. Edward Gaming, el campeón de China, frente a Royal Never Give Up. Campeón del MSI. Dos claros candidatos a ganar el mundial. Para el domingo, vamos a tener el favorito y defensor del título, Dangun Gaming, contra el campeón europeo, Matt Lyons, que dio que hablar al salir primero de un cuádruple empate. Para cerrar la primera fase de eliminación directa, Chen Xi, otro de los que pasaron desde el cuádruple empate, jugará ante Cloud Nine, el representante de la región norteamericana. Queda ver que nos deparan estos impresionantes partidos en uno de los World con más acción de todos. Pasamos entonces a nuestra última sección del día. Cosas que deberías saber, pero no sabes porque nunca supiste. Hoy tenemos un breve resumen de quién fue Orson Welles y qué pasó con su famosa emisión radial de la Guerra de los Mundos de su casi tocayo H.G. Wells. El 30 de octubre de 1938, un joven Orson Welles inició la retransmisión radiofónica que a más de 80 años de su emisión está considerada una de las mayores y más grandes fake news de la historia. Cuentan las leyendas que descargué por ahí, que en la víspera de Halloween, el bueno de Wells junto al elenco de su programa On The Air, comenzaron la emisión de la Guerra de los Mundos en formato de boletín informativo. Interrumpiendo su propia programación para darle incluso más realismo al asunto. El guión comenzaba así. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarle una noticia de última hora procedente de la Agencia Intercontinental Radio. El profesor Harrell del observatorio de Montsaint de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. A lo largo del programa se fue desarrollando una trama de invasión alienígena. Los efectos de sonido, la audaz estrategia de los boletines y la excelente interpretación de Carl Phillips, que no tenía nada que ver con las pilas al parecer, lograron que, a pesar de las reiteradas advertencias sobre la falsedad del tema, entre las 12 millones de personas que escucharon la obra, unos 2 millones creyeran realmente que Estados Unidos estaba siendo invadida. Iniciando evapaciones masivas, reventando los teléfonos de las estaciones policías, y como anécdota graciosa, direteando un tanque de agua que se encontraba transformado en naves. No, juro que no lo robé de los infantes. Esto sucedió así. Después de toda la hecatombe, y de miles de artículos a favor y en contra, que George, ni lento ni perezoso, no desmentía ni afirmaba, la fama del joven director ascendió cual cañita voladora en navidad. Resultado de esta genialidad, el estudio RTO lo contrató para dirigir su primera película, Ciudadano King, que se convirtió luego en un film de culto. Y así terminamos la historia de cómo un tipo en la década del 40, logró con un librito y un poco de imaginación lo que no lograron ni los japoneses en Pearl Harbor, poner a correr a los yankees. Para finalizar, quiero agradecer a mi equipo de producción, o sea yo, a mis hijos y mi mujer por hacerme regrabar esto unas 600 veces, y a mi siempre fiel manos libres. Ah, y a todo el equipo detrás de capacitación comunitaria y el taller de edición audiovisual. Los tengo en una enorme estima, apenas un punto debajo de mis manos libres. Todo esto fue escrito y producido con el fin de que servían un rato, nada está hecho con mala fe, y si alguien se sintió ofendido, pueden creerme cuando les digo que fue sin intención. No.